hola soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo un reto a todos en qué consiste el reto me habéis pedido muchos el tema de la intro del canal es un trocito con arpegios y el tema es mío se llama mi inspiración me lo habéis pedido que lo suba en tutorial entonces el reto va a consistir os voy a enseñar en este tutorial cómo se toca esos arpegios y os voy a dejar una semana desde hoy para que lo estudies en qué va a consistir el reto en esta semana me gustaría que me mandará is a mi correo que lo voy a poner aquí que es jerónimo de carmen arroba yahoo puntocom que me mandéis vídeos de vosotros tocando esta parte este trocito del tema del tutorial que voy a subir ahora y que me lo mandéis en vídeo para ir viendo cómo lo estáis tocando si lo si el archivo de vídeo pesa mucho os recomiendo que me lo mandéis al correo con una liga desde win transfer que desde ahí se puede subir hasta 2 gigabytes de peso del archivo entonces para que me lo envíes ahí y lo que voy a hacer es ir viendo cada vídeo que me vais mandando quien se lo haya aprendido y lo voy a subir en el siguiente vídeo el trocito de todos los que me habéis mandado el estudio de esta parte del tema y el reto va a consistir en que yo voy a analizar cada uno de los que me manda is los vídeos grabados por vosotros da igual que sean caseros lo voy a subir igual y voy a elegir a 5 que yo considere que están mejor tocados después de elegir yo a esos 5 para que no veáis que hay trampa ni nada de eso yo los 5 quedan mejores lo voy a decir en línea y voy a dejar un día libre de votación para que vosotros elijáis al que lo ha tocado mejor una vez elijáis al que ha tocado mejor se le va a obsequiar ya hablé con mi amigo santi de cejillas flamencas para encargarle una cejilla entonces ese va a ser el reto quien gane ya de esos 5 que quedan que yo elegí y que vosotros de esos 5 vais a calificar como el mejor a él se le va a regalar una cejilla artesanal de cejillas flamencas y aquí os enseño las fotos de cuál sería la cejilla que os podríais ganar entonces va a ser un obsequio del canal jerónimo de carmen va a regalar a ese ganador ha realizado mejor el estudio de ese trocito de tema y lo subiré el vídeo del ganador también y se le enviará la cejilla como obsequio del canal de jerónimo de carmen por haber ganado el reto os voy a explicar cómo es la intro que tanto me habéis pedido os voy a poner un cachito pequeñito para que no sea tan complicado y lo vamos a hacer muy lento nos vamos cejilla al traste 2 lo que tendríamos que tocar sería esto no 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 etcétera vale como es vamos a hacerlo muy lento lo que sí nos voy a poner es tablatura vale el cifrado para que a ver también si con el oído que es lo que yo más os recomiendo a la hora de sacar las cosas para que el oído se vaya acostumbrando y os va a beneficiar a la hora de luego de estudiar que con el oído saquen las cosas vale como lo he hecho yo siempre entonces empezamos cómo sería eso pulgar y arpegio para abajo pisando el 3 de la primera cuerda de traste de la primera cuerda en sermos vulgar de la sexta y todo el arpegio es en primera segunda y tercera entonces sería pulgar índice tercera medio segunda anular primera ok otra vez un tinto seguimos y como sería eso subimos tres veces el arpegio y en el cuarto hacemos con el anular 3 2 liga a la primera y ya terminamos dos aire y subimos segunda y tercera con el medio y el índice tracería la siguiente parte yo pongo el dedo 2 en la tercer traste de la quinta y el dedo 3 en la tercer traste de la primera y hacemos lo lo mismo dándole ahora a la quinta en vez de la sexta y el mismo lo mismo y 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 ahora otra vez a la quinta con la menor 7 que es dedo 1 segunda cuerda primer traste de 2 2 cuarta cuerda segundo traste y el dedo 4 en la primera cuerda del tercer traste y hacemos lo mismo y y y y y ahora ponemos si mayor 7 dedo 1 cuarta cuerda primer traste de 2 2 quinta cuerda segundo traste de 3 3 de la cuerda segundo traste y ahora hacemos con este y el dedo 4 en la primera cuerda primera cuerda tercer 3 3 de la cuerda tercer 3 y hacemos bajamos el arpegio desde tercera segunda primera como hacíamos en el inicio y y aunque sería y y y entonces desde el principio muy lentito Música porque siguiente parte volvemos al principio y ahora hacemos en el segundo arpegio nos vamos al traste 5 de la primera y hacemos si veis cada tocada con el anular en la primera vamos haciendo un juego diferente esto sería 3 5 5 3 ligado es obligado aire y con la segunda postura lo mismo y en la hacemos lo mismo que no hacemos al principio y en sí igual os hago estas dos vueltas entonces segunda y ahora nos vamos al traste 7 primera y cómo sería eso 5 7 7 5 5 3 3 2 2 aire y cómo sería eso traste 3 de la quinta cuerda con el dedo 1 y traste 7 de la primera cuerda con el traste con él primer traste de la séptimo traste de la primera cuerda con el dedo 4 lo mismo como sería lo siguiente media cejilla hasta la cuarta cuerda del quinto traste con el dedo 1 y el dedo 4 en el traste 8 de la primera cuerda y damos en quinta el pulgar no no cómo sería como sería ser pecio 8 7 5 y nos vamos con el anular hasta la traste 8 de la segunda como sería esta postura la última dedo 1 quinta cuerda segundo traste de 22 cuarta cuerda cuarto traste de 23 cuarto traste de ser la cuerda y el alpeje igual y el pulgar desde la quinta y hacemos 5 en la primera 32 liga 32 liga 23 ligado y 5 otra vez sería y volvemos a la segunda parte y y y y y y y ya volvemos al principio vale por la voy a ser muy lenta desde el principio toda entera y 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 ya seguimos entonces ahí queda el reto durante toda esta semana espero que podáis estudiar un poquito y y alguno de vosotros pues se consigue esa cejilla para también yo me gustaría ver cómo vais estudiando no y os quiero decir también que si y le queréis cambiar algo un poquito y y que pueda quedar mejor yo no tengo ningún problema o sea si es para mejor y suena bien también lo voy a considerar más positivo ver que podéis improvisar le a la mejor a esa melodía sin perder el concepto y ver que se os ocurre pues también lo voy a valorar nos vemos en una semana me gustaría que me mandara y los vídeos como os dije intentar subir todos los vídeos de cada uno que me pongáis vuestros nombres en el correo todo eso porque lo voy lo voy a subir y ya de los que elijamos como dije pues vosotros decidís quién se va a ganar la cejilla un abrazo fuerte y vamos por el reto